Tu le diste a mi vida una ilusión Cuando ya estaba perdida Te agradezco con todo mi corazón Haberla dejado más corrida Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? Masacraste a mi pobre corazón Con engaños y mentiras Llevoraste mi conciencia y mi razón Y hoy quieres sacarme de tu vida Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te sucede? ¿O qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? Eres un huérfano No pierdas tu tiempo Ya no soy la niña que traga tus cuentos Búscate una perra que calme tus ansias Ya no estoy dispuesta a jugarte juego Yo soy una dama que no se rebaja Ni pide migajas Ni tiene secretos Por más que te quiera Me aguanto las ganas Si quieres burlarte Busca la más vieja que viva en tu casa Tú me diste a mi vida una ilusión Cuando ya estaba perdida Te agradezco con todo mi corazón Haberla dejado más conmigo Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? Es que no tienes madre o no la quieres ¿O qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué prefieres andar de parra que estar conmigo haciendo el amor? No tienes corazón, no tienes madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!